10 maneras efectivas de decir adiós a las toxinas El mundo en el que vivimos está repleto de toxinas y sustancias tóxicas. Nuestros alimentos, el aire e incluso los objetos que utilizamos a diario como el móvil o el ordenador están contaminados con pesticidas, mercurio e incluso uranio. Por ello es tan importante desintoxicar nuestro cuerpo. 10 maneras de liberar tu cuerpo de toxinas de forma natural. 1- Usa carbón activado. El carbón activado es esencialmente madera quemada con cáscaras de coco. La sustancia, al ser quemada, no tiene oxígeno y se vuelve muy absorbente. 2- Te ayuda a eliminar la mayoría de las toxinas, metales pesados y venenos del cuerpo. 2- Bebe mucha agua. El agua es una fuente natural muy eficaz para eliminar las sustancias malas del cuerpo. Mientras más agua bebas, más rápidamente saldrán las toxinas a través del tracto urinario. Agrega 1 cucharada de vinagre de manzana orgánico a 2 litros de agua y remuévelo muy bien. 3- Bébete esos 2 litros diariamente y verás como te encuentras mucho mejor. 3- Evita los azúcares refinados. Los azúcares refinados y los edulcorantes artificiales hacen que el cuerpo bloquee su metabolismo natural y acumule demasiada glucosa en la sangre. 4- Creando así un círculo vicioso de aumento de peso y del riesgo de contraer diabetes y enfermedades cardíacas. 4- Come alimentos orgánicos. 5- Las verduras, frutas y carnes orgánicas no contienen toxinas, pesticidas ni antibióticos. 5- Optar por estos alimentos mejorará tu metabolismo y ayudará a que tu sistema digestivo elimine los elementos tóxicos innecesarios de tu cuerpo de manera más efectiva. 5- La comida procesada nunca proporcionará tanto nutrientes como la orgánica. 5- Purifica el aire y libera lo de las toxinas. 5- Las toxinas y sustancias tóxicas del aire pueden entrar en tu casa a través de las ventanas. 6- Por lo tanto, limpiar el aire es la mejor manera de asegurarte de no inhalarlas. 7- Hazte con un purificador para casa y otro para el trabajo. 7- También es imprescindible que limpies los muebles y el suelo siempre que sea necesario. 8- Intenta ayunar de vez en cuando. 9- El ayuno durante todo un día puede ayudarte a limpiar el cuerpo de sustancias nocivas. 7- En lugar de tomar café por la mañana, toma té verde. 8- El café, especialmente cuando no está filtrado, contiene cafestol, una molécula de interpenoide que puede aumentar los niveles de colesterol. 8- Evita la acumulación del colesterol malo y pasa a beber té verde o cualquier infusión de hierbas. 8- Hace ejercicio. 8- Sudar es la forma más natural de limpiar el cuerpo de toxinas. 9- Haz deporte, date sesiones de sauna, toma el sol con protección, todo lo que te haga sudar, será bueno para ti. 9- Aún así, consúltalo siempre con tu médico, ya que la exposición a altas temperaturas no se recomienda para algunas personas con ciertos problemas de salud. 9- Toma probióticos. 10- Tu sistema digestivo es clave a la hora de eliminar las toxinas de tu cuerpo. 10- Para garantizar que funcione de la manera correcta, es necesario consumir alimentos probióticos. 10- Dos de los mejores son el kefir y el yogur natural. 10- Hazte batidos de tox. 10- Para desintoxicar tu cuerpo de manera rápida, rica y sencilla, los batidos de tox son la mejor alternativa. 11- Hazte tus propios batidos de verduras crudas previamente bien lavadas y disfruta de ellos mientras te relajas o trabajas. 11- Baño de agua ionizada. El agua ionizada. El agua ionizada es una técnica que tiene numerosos salones de belleza y que cada vez se está poniendo más de moda. 12- Es una gran alternativa para deshacernos rápidamente de las toxinas, ya que en 30 minutos podemos descargarlas todas en un pequeño recipiente con este agua. 12- Además no haría falta ni salir de casa, puesto que lo podemos comprar por internet. 12- ¿Pondrás en práctica estos consejos? Cuéntanoslo en los comentarios. 13- Amigos.